Ya se han definido los horarios para los partidos de ida y vuelta en los cuartos de final para el duelo entre Monarcas y Santos. El de ida se jugará en Torreón y será a las 17 horas, mientras que el de vuelta será en un horario inusual para Monarcas, esto por cumplir con los compromisos comerciales de transmisión fijados en la empresa televisora propietaria del club michoacano. Básicamente, bueno, el de nosotros sí, es la empresa que tiene, es la dueña del equipo y es en base a eso. La mejor opción, de acuerdo a los intereses de nuestra empresa, es jugar el domingo a las 5 de la tarde. No haber quedado en primer lugar en la tabla general perjudicó a Morelia en la elección del horario, asegura Heriberto Ramón Morales, director deportivo del plantel. El hecho de no haber también quedado en primer lugar en la tabla perjudicó en ese sentido, porque si hubiéramos terminado primero hubiéramos tenido esa mano del horario también, entonces es de acorde a las circunstancias en las que se dieron y en la posición en la que terminamos en la tabla general. Mientras tanto, los jugadores aseguran no importarles los horarios, están concentrados en el trabajo porque quieren sacar ventaja en el duelo de ida.